Hay una infinidad de asuntos que están sucediendo en la Tierra que no son naturales. No son naturales. Sean ventiscas, terremotos, islas que aparecen, islas que desaparecen, mar que se arrendan en las playas y arrasan, ríos que se devoran, aparecen ríos en los desiertos, trompetas del apocalipsis, luces extrañas, ovnis por todas partes. Entonces, y una cosa muy importante, jamás en la historia del mundo se han abierto en la Tierra todos los volcanes a la vez y ya se están abriendo. Eso no son casualidades serias. Tiene un significado apocalíptico, bíblico. Se acerca, y no es broma, el fin del mundo. Aunque la gente tiene un concepto erróneo del fin del mundo. Las películas de Holborn, pues le han enseñado el fin del mundo, el fin de la Tierra. Una explosión, un meteorito, todo para la Tierra, se deshace todo. Por cierto, y ya lo explicaré con lujo de detalles, hay un planeta destruido completamente. Se llama, le han puesto la NASA, un planeta llamado Faetón. Pero es un planeta que linda entre Marte y Júpiter. Su órbita sigue estando. Orbita todavía, pero no es ya un planeta que se ha destruido. Millones de meteoritos juntos. O sea, una explosión hace muchos miles de años lo disolvió. Ya explicaré quién hizo la explosión, por qué, con qué fin, y dónde están los que la realizaron. Aquí la explosión. Es muchas veces preguntar a la gente de cosas que le extraña a la gente. No tiene conocimiento, no la han enseñado. Le hacen que los medios de comunicación tengan interés en cosas vanas. De mirar, de artistas, de películas, de shows, musicales, de carreras, de fútbol. Pan y gladiadores. El mismo sistema de toda vida funciona. Pero cosas importantes que están sucediendo, ni palabras. O sea, lo hacen como un objeto normal, ¿no? Que ha habido un ventisca, que ha habido un terremoto, por cierto. No ha habido nunca, como está pasando ahora, que se abran boquetes en la tierra de la nada. Y un odio inmenso. No digan que ha sido siempre eso. Es casualidad, tampoco. Y más otra cosa, que no sucede nunca. Hace ya una década, estás riendo, que aparecen en los sembrados de trigo, colza y cebalas, círculos llamados así, pictogramas. Que no son círculos, sí. Se le ha denominado ese objetivo, círculos, pero que son figuras geométricas en el trigo. Y no es que sea un trigo aplastado, como ha dicho alguno, que van dos borrachines con dos tablas aplastando y haciendo un círculo. No. Son figuras geométricas, a veces triangulares, cuadradas, redondas, varios a la vez. Señales del tiempo del fin. Señales de la majedad en final. Pero antes de todo esto, y va a suceder, no que por lugar a la duda, pues tienen que revelarse todos los misterios. La humanidad no conoce ni un misterio. Todo para ello es misterio. Es como la iglesia católica, todos los asuntos religiosos, misterio, misterio. No existe misterio. Por lo menos para mí no. Lo que pasa es que hay cosas que nunca ha querido revelar. Hay cosas, estructuras gigantescas que hay en toda la Tierra, y en la Luna, y en Marte, que la UNESCO y la NASA, no, estos son los antiguos, que movían piedras, toneladas de piedras unidas a la perfección, y hacían pirámides, y hacían monumentos, y hacían ciudades subterráneas. Los antiguos no hacían nada. Eran tan antiguos como los mismos egipcios, que no hicieron nada. Los mismos egipcios no hicieron pirámides, no hicieron obeliscos de millones de kilos, pulidas perfectamente las piedras. Bueno, no tenían ni medios, ni... Bueno, lo más que hacían los egipcios era que no lo hacían ellos, los esclavos, los hebreos, que hacían ladrillo, barro y paja. Quiero decir, barro, pesaban con los pies, un poco de agua, y paja. Lo metían en una cajita y hacían ladrillo, lo dejaban sacar al sol. Eso era la gran cultura, gente. Pero claro, eso la UNESCO, con eso no gana dinero. La UNESCO tiene que decir que todo se evolucionó, que casualidad, millones de años, que el bim-bam, que aparecieron bolas de fuego, se fueron enfriando, apareció un planeta, o sea, y que las creaciones son, a base de millones de años de mezclas y tal, y salen maravillas. Mientras digan eso, se forran. Si se le ocurre a UNESCO, y a un minero tendrá que decir, a esa organización, que se le ha regalado al mundo, claro. Que digan un ESCO, mira, nos equivocamos en todo. No ha habido ningún tipo de evolución. Todo ha sido una creación fantástica que funciona. En ese momento ya no le da a nadie nada. Como le digas una verdad, ya te enfrentas al oleaje, a quien te ha alimentado. Pues bueno, antes del fin del mundo, van a suceder cosas más grandes. Lo digo en una forma jactantiosa, ni mucho menos. No yo, quiero decir, no soy Dios. Soy un instrumento. Tengo un don. Y ese don se opone que para mí, personalmente, no existe el misterio. Yo no veo nada de misterio. Yo tengo un cerebro que Dios me ha provisto para hacer cálculos perfectos y en un momento determinado, determinar este monumento que he visto. ¿Por qué? ¿Cómo funciona? Todo, todo, todo. Parecerá muy jactantioso. Pero las élites que sí me conocen tienen miedo. Eso sí que me conocen. A la gente no, porque no, no. Lo único que es el Internet. El apoyo que tengo en el Internet de hacer vídeos, mucha gente que me apoya hace vídeos muy bien preparados con música de fondo y figuras y tal. Pero los medios de comunicación prohibidos. Mencionar mi nombre es prohibido. Si no, pregúntame a Salfate. Salfate es el mejor investigador presentador de Chile. El mejor. Y su equipo. Cuando intentó meterme en un programa sobre el Tablau siempre, Maravillas de Vi, de la Cueva de Hércules, de la gente en Torroca, cuando solamente dijo hay que traer a Alberto Manosa a nuestro programa, en ese momento fueron a por él. Fueron a por él a quitarle del equipo a encarcelarles, que se consumía droga, que se... Sabía todo el mundo que tomaba droga. Pero en ese momento que decirme y no, decirme, le vamos a traer y digo, uy, no, que éste la lía. Y la voy a liar. Revelaré todo el misterio. ¿Con qué fin? Muchas veces para revelar antes del fin del sistema mundial que ha sido toda una mentira. Que no ha habido evolución, que no ha habido marcianitos verdes que venían aquí hace millones de años, hacían pirámides, hacían un momento y ciudades solterianes. No. La función fue de otra manera. ¿Y quién hizo la nave de la Tierra de la Proventa? Bueno, son marcianos que vienen de otros planetas, de otras galaxias de millones de años. Mentira. Todo lo que han dicho es mentira. Y yo voy a demostrar quién hizo todo esto y cómo funciona todavía. Porque muchas cosas hechas de mi vida no funcionan todavía. Están para funcionar y van a funcionar en el futuro. Pero, ¿qué decir con esto? El propósito de revelar un misterio es que mucha gente, millones de toda la vida, los han engañado. Tanto satanistas, élites, reyes, ocultistas, evidentes, etcétera, etcétera. Porque el conjunto de todo este engaño, el trasfondo, son ángeles caídos, demonios, que son los que controlan el mundo. Como la gente no los ve, como no se habla de ellos, como existe el dicho de que Satanás, el mayor logro que ha hecho ese clubín rebelde que va a ser destruido, el mayor logro de toda su historia, es hacer creer en el mundo entero que él no existe. Eso ya es increíble con todos los rasgos aparte de la Sagrada Escritura, habla de él, de la peste esa, cómo invadió el mundo, cómo se arrastró millones de ángeles, cómo se tuvo que venir el diurio por culpa de las creaciones monstruosas creyentes. Pero claro, la gente, hasta este Papa dice, no, si eso es la Biblia, no vale para nada, si eso es Jesucristo, pero fracasado. Él dice, vino a la Tierra, murió y ya está. Si no, nada de que Dios te... Lo dice con sarcasmo, veréis cómo termina este Papa también. Dice, Dios, no va a tener varita magia que vaya haciendo que va a nada, eso es mentira. Está más mentioso yo. Dice que no existe Satanás, que la evolución es lo que hay. Y esa organización, tiene amasada cientos de miles de millones de haber saqueado a toda la raza humana de toda la vida. Y los tiene todavía. Y sigue diciendo que no. Ahora, igualmente, ves, si esas personas, los vaticanos, dicen, nos hemos equivocado, hay una creadora, ya no, ni un procedimiento. Ya sabe que tiene que decir mentiras. Vengo a decir que los descubrimientos va a ser una visión clara para que muchos, millones, millones de personas humanas se vuelvan a la verdad. Despiertos. Se demuestre con pruebas, porque yo cuando hable, prueba, prueba. Si se han sacado gigantes, es que lo sabe todo el mundo, si ya está en internet, muchas filmaciones gigantes, dentro roca, los han sacado en Afganistán, en Irak, en todas esas zonas. Si se le escapó uno, si está en internet invadido, se le escapó, y tuvieron que ir en una sección norteamericana a matarle a un gigante en el cierto candajal, pero los medios no saben nada. Que no lo, le tienen prohibido decir nada a eso. Y están creando ahora el dinosaurio, los hombres que están sacando de roca, los están alimentando para sacarlo, sacarlo libremente, como en la antigüedad, como he dicho que he visto que pasaría en el tiempo de fe como el tiempo de nueve, idéntico, y que había el tiempo de nueve, gigantes, los nefelis, había dinosaurios, había demonios, había gente malvada, había contaminación mundial, lo mismo que ahora. Pero esto, esto es un paralelo exacto y es milimétrico. Pero ahora, también Noé estaba en el fin del mundo, antiguo, y dio una predicación, avisó a todo el mundo, ya explicaré cómo avisó a todo el planeta, cómo llegaba Noé y su familia a Sudamérica, a Australia, había gente, cómo llegaba. Misterio, ¿verdad? Para mí no. Pero bueno, avisó, y yo, y mucha gente como yo estamos avisando, de que viene el fin del mundo, no el fin de la tierra, la vida, el fin del sistema satánico. Y que hay una oportunidad para mucha gente, porque los descubrimientos era una visión clara para la gente, y no se han engañado. si hay una creación y hay un creador. No dicen en los Salmos 80 y 18, bíblico, es una profecía de la mucha gente, que en el tiempo del fin todos los mismos sabrán que hay un Dios verdadero y cómo se llama, Jehová. Para que tú, dice el texto, tú cuyo nombre es Jehová, tú eres altísimo por la tierra para que todo el mundo conozca que tú eres el único Dios verdadero. ¿Y cómo? Pues ya verán descubrimientos y irán sacando y vamos sacando uno, otro. Claro, verás como Dios cambiará los corazones y mucha gente dirá no, no, y lo dirán a los medios de televisión. A ver, vamos a ver, gran monarca, profecido. Ese tío, todo lo que ha dicho es verdad y nos vamos a ayudar para que saque, abrir rocas en España, sacar gigantes de un faulio, sacar la copa de Hércules, sacar el arca de la alianza, sacar las naves de Salmos y España se va a engrandecer y el gobierno español se va a infar, vamos. Imagínense que ahora hay una crisis mundial, en España igual, y que de pronto y por razón traigo todos los inversores y activistas del mundo a España a ver estos documentos. Bueno, me dice la patente de la nave de Salmos voladora, que no necesita carburante, claro, las multinacionales de petróleo y tal, se volvieron locas y dirán, no, que no, y harán una guerra a matar a quien sea, porque no, que ellos tienen que vivir del petróleo porque todo el mundo vive del petróleo, que no van a cambiar, pues vamos a cambiar, no están gastando seis millones de millones para evitar la contaminación mundial, pues ahora tienen la solución sin gastar nada, a ver, ganando dinero, no, que los petrodólicos y los multinacionales del petróleo tienen que vivir bien, que ahora no van a pararlo todo y que se beban ellos y que se beban ellos el petróleo, eso es un ejemplo, y hay muchas más cosas y sacar la alcalde de Alianza, verá como ni los israelitas ni los judíos que ahora han hecho un templo para que, como dice el Vaticano, una religión para todos, venga, en el templo, un templo, una copia del templo de Salmos y que todo el mundo vaya allí, y el que quiera lo que quiera puede ir, pero el Vaticano y la iglesia están cobrando de sus católicos, miles de millones, así siendo, eso sí, porque cada uno quiera lo que quiera, pero ellos van a cobrar, pues todo esto va a cambiar y como ahora es una clara es posible que mucha gente abra los ojos por la ayuda de Dios, a lo cual no estaría vivo ahora, me habrían liquidado hace años, haré tantas descomendidas, tantas cosas que será impresionante, será impresionante y todo el mundo a España, que coste, que claro, España va a ser, va a ser, vamos, algo popular en todo el mundo, y todo el mundo, Carabén y España, todo el mundo y sobre todo más importante, los accionistas, inversionistas, la gente que maneja el dinero y que hace negocios o invirtiendo, España voy a cambiarla con la ayuda de Dios, quiero decir, no mis brazos, yo no soy superman, no quiero jactarme como que yo, yo no soy ningún talento, es un instrumento de Dios como cualquier hombre, como Dios ha dado dones para que uno sea un buen músico, un buen matemático, un buen político o un buen carrerista, que más da, unos dones especiales que la persona es diferente a los demás porque tiene una capacidad que otros no tienen, ni más ni menos, tanta gente, voy a hacer posible, cuando venga España, España va a florecer, un milagro, un milagro, la gente dice, un milagro, no es normal que todo el mundo venga a España renovar carreteras, renovar edificios, pueblos antiguos, reformarlos todos, hacer empresas grandes para el turismo, las playas, y bueno, un boom, en las profecías del gran monarca, que en el tiempo del fin, el gran monarca cambiaría España, enriquecería España, revelaría todos los misterios que la mayor parte, lo más importante, es el arco de la alianza, la cueva de Hércules, los gigantes de roca, el robot de la cueva, las naves de Salomón, bueno, etcétera, etcétera, en España, y de ahí pues, en todo el mundo, por cierto, el fin del mundo, mucha gente, fantasiosamente, dice, no, el fin del mundo, con un meteorito no, viene de otra manera, en la Biblia dice, que el fin del mundo, después del diluvio, no es, Dios dijo, no habrá más diluvio, una vez ya, que el diluvio vino por la contaminación que habían hecho los demonios, por su experimento, habían contaminado el radioactivo toda la tierra, y morían animales, plantas, todo, bueno, pues, el fin del mundo, dice la Biblia, que vendrán no más por lluvia, por fuego, en la segunda carta, en Pedro, el apóstol Pedro, segunda carta, capítulo 3, si no me equivoco, capítulo 3, versículo 7, si no me equivoco, versículo 7, o 10, dice que, dice que Dios traerá, el fin del mundo, con fuego, ¿para qué? para destrucción, de los hombres malvados, o sea, fuego, y una cosa, que le he dicho muchas veces, que la gente no se da cuenta, la casualidad, ¿no? ¿Por qué creen que ahora se están abriendo todos los volcanes del mundo? ¿Por qué? ¿Casualidad? ¿La evolución? Es que mira, todo es casualidad. Ya le diré, y se hará una sorpresa, la nave está cerrada por 20, la de la luna, ¿quién hizo esa nave? ¿Con qué fin? ¿Dónde están sus pilotos y sus constructores? ¿Por qué dejaron a esa mujer allí? ¿La monarisa? ¿Por qué se la llevó la NASA? Todas esas preguntas no han tenido respuesta, ni las quieren oír en el medio de comunicación, le está prohibido. Pero yo diré, con todo, cuando yo pueda hablar, para todo, los lujos de detalle, y verán que es verdad. Y cuando yo hable, mostraré, hueva, hasta diré, con toda seguridad, sin lugar a dudas, que no es gastante, yo diré, esa mujer, ¿de qué familia era? ¿En qué país vivía? ¿Cuál era su familia? ¿Por qué estuvo en contacto con los constructores de aquella nave? ¿Por qué dijo ella que la dejaran dentro? ¿Han pensado una vez? Eso es decir, ¿no? Es para que piensen que esa mujer y los pilotos y los constructores de la nave son viajeros del tiempo, del futuro. Viajando hacia el pasado para dejar testimonio y salvar a los que merecen la vida para siempre. Bueno, pues, algo grande va a suceder en la tierra. Estamos en la hebra final del sistema satánico. La revelación de misterio va a ser una salvación para millones que suspiran y se lamentan de que no tienen esperanza, que viven un drama, una contaminación mundial, una corrupción mundial, guerra, temor siempre a una guerra mundial, una guerra. Eso pasará y vendrán los días mejores que jamás hubieran soñado la gente. Dice la Biblia porque hay nuevos cielos, dice la Biblia. Este mismo ha puesto el rey y una nueva tierra que esperamos según sus promesas y en esto la justicia habrá de morar. Pronto cambiará el mundo para bien de mucha gente, para mal de los que han hecho tanto daño a la tierra durante tanto tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!